Nosotros lo que proponemos como iniciativa es emplear una línea de WhatsApp para la farmacia para de esa manera facilitar lo que es los tiempos de espera, también para evitar que el paciente tenga que acercarse a la farmacia y que por ahí no esté disponible el medicamento. Bien. A lo que apuntamos en realidad es a que el paciente nos envíe una foto de la receta vía WhatsApp. Bien. Nosotros preparamos el pedido, si es necesario se hace la solicitud a droguería, si no lo tenemos disponible. Perfecto. Y después acordamos la entrega. Muy bien. Y tú hablas de intentar respetar el tiempo del otro, ¿no? Que a veces la cola de 5 minutos, 10, 15, 20 se torna interminable. Sí, y también nosotros somos conscientes de que estamos un poco a la salida de esta ciudad y para que no tengan que ir y venir. Bien. Bien. Bien, ¿cuál es el número de WhatsApp habilitado? Bueno, obviamente es la de acá y el número es 155-75. A ver, ¿lo recordamos? ¿155-75? 7-7-8. 7-7-8. Muy bien. ¿Ya está habilitado? ¿Ya comenzó a funcionar? Ya está habilitado a partir del día mes pasado. Así que, bueno, esperamos que nos envíen sus consultas o así como también los recetas. Bien. ¿Suele suceder esto de que se acerquen algunos pacientes si esa droga en particular o ese medicamento en particular no esté? Digo, ¿es habitual? Sí, es habitual. Además, también por ahí, capaz que contamos con la droga, pero el paciente prefiere una marca en particular. Exacto. Entonces, así siempre lo que hacemos es consultarles y preguntarles qué marca prefieren y si prefieren alguna en particular que no tenemos en la farmacia, se hace el pedido de progría. Bien. ¿Qué dicen los pacientes en estos primeros días de puesta en marcha del mecanismo? Sí, ya hay algunos que nos han enviado y le preparamos la medicación. Incluso, si hay gente que no se puede acercar a la farmacia, por la tarde tenemos envío. Bien. Sí. Bien. La última. ¿Esto es solamente para medicación, para drogas o también para otras cuestiones comerciales que tiene la farmacia a la venta? No sé, estoy hablando de protectores, estoy hablando de artículos para bebés, de algunos productos que están a la venta. No, para todo. Para todo lo que el paciente desee y se encuentra en la farmacia, nosotros estamos disponibles para preparárselo o para enviárselo. Bien.